¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, bien, una percha no abultada, pero para las fechas que son me ha sorprendido. Así que vamos a ver los lances. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy he hecho una prueba que me ha salido bien. He sido traer dos escopetas. Una la tengo con un choque abierto para el zorzal. La otra la tengo con un choque cerrado, cartucho de 6 para la paloma. Y entonces no tengo que andar cambiando de cartucho, porque hay veces que a lo mejor estás con el zorzal tirando cartucho flojo, de repente ves un bando de palomas, te pones a cambiar el cartucho que se atraviesa. Ya he habido veces que me han pasado las palomas por encima y la escopeta descargada. Así que he hecho la prueba hoy y me ha salido bastante bien. Así que repetiremos. Ya se quiere ir. Bueno, están empezando a pasar. Es todavía 9 de octubre y es un poco pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!